Están recibiendo los adultos mayores. Así es, es un programa que está enfocado para los adultos mayores de 70 años que no tienen ningún otro programa o que estén como 65 y más o que estén pensionados ya sea por el seguro o por el Issste. Se han detectado en el censo que se realizó más de 800 abuelitos que están en esta situación de los cuales ahorita 300 ya son titulares de derecho y que el mes pasado recibieron su cheque de 1.200 pesos y les va a estar llegando este programa cada dos meses. ¿Este apoyo quién lo envía? Es un programa de gobierno del Estado que se llama Programa de Bienestar para los Adultos Mayores. ¿Qué finalidad tiene? Depende de la Secretaría de Bienestar Social. ¿Qué finalidad tiene este programa? Pues la finalidad es el apoyo que nuestros adultos mayores requieren para poder salir adelante.